Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta campaña electoral para las elecciones del 28 de mayo estamos viendo una pequeña tregua en la izquierda, entre Yolanda Díaz y el resto de partidos de izquierda, sobre todo con Podemos. Una cierta tregua, pero que va a ser totalmente temporal, porque el 28M, y lo sabe todo el mundo, Podemos va a obtener unos resultados catastróficos. Va a ser la caída de Podemos. Yolanda Díaz, tras el 28M, absorberá a Podemos, estoy totalmente seguro de ello. A Podemos y al resto de partidos de izquierdas, como por ejemplo Más Madrid, etc. Yolanda Díaz absorberá a esos partidos. Podemos dejará de existir. Ya no va a tener esa representación. Le va a pasar como a Ciudadanos. Ciudadanos va a desaparecer. Son partidos en desaparición. Podemos ya no pinta nada en el marco político, sobre todo por los desastres que han creado mientras han gobernado. Ya ni los votantes más radicales de Podemos lo ven claro con la ley del solo sí es sí, que les han dicho que no iba a liberar a delincuentes y si los ha liberado, etc. Sus continuos desastres les han condenado. Y tras el 28M, esta tregua que estamos viendo ahora, esta situación de tranquilidad, cambiará totalmente. Saldrá otra vez la Yolanda Díaz más combativa, más agresiva, más... No voy a decir radical, pero como con más potencia, ¿no? Y tomará el control de la izquierda, uniéndolas en un partido más fuerte, ¿no? Por un lado bien porque nos libramos de Podemos, que ya era hora. Por otro lado malo porque esta división de la ultraizquierda, pues terminará y se unirán en un partido más fuerte. Pero bueno, aún así, supongo que estarán enfrentados, no sé si estarán enfrentados, querrán en las elecciones de diciembre gobernar junto con Pedro Sánchez. Y es probable, es muy probable que lo consigan. Porque el PSOE ahora también va a tener unas elecciones en mayo en las que va a tener unos resultados muy malos. Va a perder comunidades autónomas. ¿Y esto qué va a hacer? Ya lo explicaba en un vídeo sobre la estrategia de Sánchez. Esto, con toda probabilidad, hará que para diciembre, ante los resultados malos de mayo, en diciembre, los votantes del PSOE estén mucho más movilizados y obtengan muchos más votos. Y eso probablemente haga que el PSOE, junto con Yoranda Díaz, gobiernen otros cuatro años a partir de diciembre. Un absoluto caos para España. Va a ser terrible. Y hay muchas posibilidades. Hay mucha gente que está dando por hecho como que el PP, junto con Vox, van a poder gobernar a partir de diciembre. Yo lo dudo. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque, por Dios. Pero tiene toda la pinta de que esto va a pasar así. Y si no, decidme por qué las elecciones municipales y autonómicas están en un día y las generales están en otro. ¿Por qué se han separado esas dos elecciones? ¿Por qué no se han puesto un mismo día? La única explicación es esta. Obtener muy malos resultados el PSOE en las generales, en las autonómicas y en las municipales, para movilizar a su electorado y poder gobernar en diciembre. Y alguno dirá, bueno, pero va a tener menos poder, porque al final, municipalmente y autonómicamente, va a tener muy poco poder. Sí, pero os olvidáis de que a Sánchez lo único que le importa es estar en la Moncloa. Es tener el cargo de presidente cuatro años más. Ese es su objetivo. Eso pienso yo. Ojalá me equivoque, pero tiene toda la pinta de que esto va a ser así. Esta lucha entre la izquierda, hemos visto cómo al empezar esta campaña electoral se ha pausado totalmente. Y volverá tras el 28M. Ya lo veréis. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!